El licenciado César Uriazo Duarte Estimada Procuradora, estimados Secretarios, estimado señor Gobernador César Horacio Duarte Jaques, distinguidos amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Los mexicanos estamos dando una lucha sin precedentes por construir un México más seguro, justo y próspero. Hoy nos reunimos aquí para develar y dejar a la vista de todos un mensaje muy firme y muy claro en contra de la venta y el tráfico indiscriminado de armamento a las organizaciones criminales. Desde aquí, desde Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, decimos no más armas, no más armas hacia México, no more weapons. Se trata de un anuncio de 8 por 21 metros que ha sido construido por soldados de la Defensa Nacional de la Dirección General de Ingenieros y ha utilizado para elaborarlo tres toneladas de armamento aseguradas por el Ejército Mexicano a las organizaciones criminales. Con este acto simbólico, reafirmamos la voluntad de los mexicanos de avanzar hacia un país en el que todos podamos vivir en paz. México atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia en materia de seguridad. Las organizaciones criminales, en su afán por asegurar rutas de tráfico de drogas y Estados Unidos y controlar áreas de mercado en nuestro propio país, iniciaron en varios lugares de México una terrible violencia criminal con saldo de miles de muertos, no sólo entre integrantes de organizaciones criminales, sino también y por desgracia entre agentes del orden público y personas inocentes. La acción de los delincuentes se ha traducido en dolor y sufrimiento para los mexicanos de bien, y pocos lugares en el país, como Ciudad Juárez, han vivido tan en carne propia la crueldad de estos delincuentes y han visto tan de cerca su verdadero rostro de maldad y debileza. Se trata de organizaciones criminales que no tienen reparo en secuestrar o extorsionar a los ciudadanos, que no dudan en asesinar a quien se somete a sus caprichos. Los delincuentes se han vuelto cada vez más sanguinarios en su afán por imponer el miedo y la zozobra a la sociedad. Uno de los factores que más han elevado la capacidad de fuego de los delincuentes y en consecuencia la violencia de las bandas criminales en su afán de destrucción de sus adversarios y dominio sobre la sociedad civil, uno de los factores, insisto, que más ha elevado esa capacidad de fuego y su violencia es la prácticamente libre disposición de armas de asalto de alto poder que pueden adquirir a unos cuantos metros de aquí, prácticamente con la misma facilidad con la que se adquiere una caja de herramientas. En efecto, a partir de que el Congreso de Estados Unidos y el gobierno de la anterior administración americana decidieron no renovar la prohibición a la venta de armas de asalto, la llamada Assault Weapons Ban, que expiró en el año 2004, México comenzó a sufrir un periodo de violencia que se prolonga hasta nuestros días. Ante esta realidad, el Estado mexicano no podía quedarse cruzado de brazos. Por ello, a petición de las autoridades de las regiones más afectadas por el crimen, hemos enviado lo mejor que tenemos en auxilio a las familias mexicanas, a nuestro Ejército, a nuestra Marina Armada y a nuestra Policía Federal y a la Procuraduría General de la República en apoyo a los ciudadanos. Son miles de mujeres y hombres valientes que tienen la mejor preparación y el mejor equipo, pero sobre todo que están forjados en los mejores valores, en la vocación de servicio, en la generosidad, en el respeto a la ley y la lealtad a la patria. Ellos están combatiendo a los criminales. Ellos son quienes no dudan en ponerse en la línea de fuego para construir un mejor futuro para todos los mexicanos. Gracias a su esfuerzo y sacrificio, estamos debilitando las estructuras de los grupos criminales. Gracias a ellos, hemos capturado ya 22 de los 37 criminales más peligrosos en México y hemos decomisado en todo el país más de 140 mil armas. 140 mil armas que hemos arrancado a los criminales. 140 mil armas que ya no serán utilizadas para derramar más sangre inocente. 140 mil armas que han sido adquiridas en su absoluta mayoría en tiendas en el mercado de los Estados Unidos. Y quiero destacar que entre estas armas que hemos decomisado, hay más de 84 mil armas de alto poder y fusiles de asalto. Verdadero armamento de guerra que da a los criminales una enorme capacidad de fuego y los volvió más amenazantes y más violentos. Para darnos una idea de la magnitud del problema, estas 84 mil armas de asalto bastarían para equipar a los ejércitos de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras juntos. Y por si fuera poco, en lo que va de la administración, también se han decomisado más de 14 millones de municiones y más de 11 mil granadas. Esta cantidad de granadas decomisadas en 5 años es 36 veces mayor que lo decomisado en los dos sexenios anteriores juntos. Hace algunas horas, en las instalaciones del 9º Regimiento de Caballería del Ejército Mexicano, encabecé un acto de destrucción de armas decomisadas por nuestras Fuerzas Armadas al crimen organizado. En él fueron inutilizadas más de 6 mil armas de diferentes tamaños y calibres, casi medio millón de cartuchos, así como granadas y lanzacohetes que estaban en manos de delincuentes. El mensaje es claro, seguiremos haciéndole frente y confiscando sus arsenales de muerte para que no sigan atentando contra los mexicanos. El Ejército, la Marina, la Policía Federal y miles de policías estatales y municipales honestos y profesionales están realizando una labor fundamental en México para debilitar a los criminales y poco a poco ayudar a muchas comunidades a recuperar su tranquilidad. Sin embargo, es imperativo reconocer que el crimen organizado y el narcotráfico es hoy un problema regional y un problema global, un problema que rebasa con mucho esta y otras líneas fronterizas en nuestra adolorida América. Los delincuentes ni tienen ni respetan fronteras, se han extendido en diversos países y aprovechan las redes que han tendido para fortalecer sus ingresos y su capacidad de dañar a la sociedad. Todos los países que enfrentamos este problema común, debemos trabajar juntos para combatirlo y en común. Y hay que decirlo con toda claridad. Uno de los principales factores que permiten a los delincuentes fortalecerse es el acceso ilimitado a las armas de alto poder que se venden libremente y también de manera indiscriminada en los Estados Unidos de América. Debo reconocer que el gobierno del presidente Barack Obama ha hecho mayores esfuerzos que los que se hacían antes para investigar y evitar el tráfico ilegal de armas hacia México. Sin embargo, los fuertes intereses que prevalecen, particularmente de la industria armamentista en la opinión pública y en el Congreso de Estados Unidos, han impedido que se establezca de nuevo la necesaria prohibición a la venta de armas de asalto y armas de alto poder. Esto ha permitido que los delincuentes tengan acceso a rifles, ametralladoras, granadas, lanzacohetes que fueron diseñados para librar guerras entre ejércitos y que no han dudado en usar contra civiles desarmados e inocentes. Es totalmente injusto, es ofensivo que se pierdan vidas por culpa de este mercado cuya única razón es el lucro, el lucro desmedido de esa industria a la que parece no importarle la vida del ser humano. Como lo expresé ante el Congreso de los Estados Unidos, tengo un profundo respeto a la Constitución de ese país y entiendo que el propósito de la segunda enmienda es garantizar a todos los buenos ciudadanos americanos la capacidad de defenderse a sí mismos, a su familia y a su nación. La Constitución es un propósito que respetamos, pero también sabemos que la evidencia es clara. La mayoría de esas armas no van a las manos de ciudadanos americanos honestos, sino que terminan en las manos de criminales despiadados. Hay estudios a nivel internacional que demuestran que cuando en un país o en una región existe un incremento excepcional en la disponibilidad de armas, como ocurre por ejemplo después de alguna guerra civil, la disponibilidad extraordinaria de armas produce un incremento significativo sobre los niveles de violencia y sobre los homicidios en esa región. La decisión de la anterior Administración Americana y del Congreso de no renovar la prohibición a la venta de armas de asalto, la Assault Weapons Ban, que expiró en el año 2004, tiene en México un impacto similar, ya que facilita a las organizaciones criminales mexicanas la obtención de armas de alto poder ofensivo. Así, la evidencia internacional sobre el efecto del aumento en la disponibilidad de armas sugiere que gran parte del incremento en los niveles de violencia en México puede explicarse por este cambio en la legislación americana. Ahora bien, es necesario reconocer la voluntad que el Gobierno de Estados Unidos en esta Administración ha puesto en un tema tan delicado. Y en particular agradezco y saludo las medidas impulsadas por la actual Administración del Presidente Obama, quien a pesar de encontrarse en un ambiente político adverso y hostil y de una fuerte oposición interna, ha comenzado a imponer el requisito de reportar al Gobierno en los estados fronterizos las ventas múltiples de armas de asalto. Se trata de pasos positivos, pero todos sabemos que por desgracia no es suficiente ni podemos detenernos ahí. Lo hemos pedido los mexicanos, de varias maneras y en varios tonos. Hoy nuestra presencia aquí, en esta adolorida Ciudad Juárez, obedece a que queremos hacer un nuevo y respetuoso llamado de atención al Gobierno, al Congreso y a la sociedad estadounidense. Necesitamos su ayuda para detener esta violencia. Necesitamos que reduzcan su consumo de drogas y que reduzcan dramáticamente el flujo de dinero hacia las organizaciones criminales en México. Pero más allá del tema de las drogas, la mejor manera en la que ustedes, pueblo americano, pueden ayudar a reducir la violencia en México a través de una legislación que ya estuvo en vigor en Estados Unidos, es deteniendo el inhumano tráfico de armas hacia nuestro país. Por eso decimos, no más armas hacia México. No más armas. No más armas. Señoras y señores, estamos combatiendo a los criminales y trabajando intensamente por minar su poder de fuego, porque es una condición indispensable para construir el México más seguro, justo y próspero que todos anhelamos. Pero la estrategia que estamos implementando no se detiene ahí. Es una estrategia integral y con ella avanzamos en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. Hoy contamos con una policía federal más profesional y capacitada. Hoy estamos depurando y profesionalizando a la Procuraduría General de la República. Hoy contamos con fuerzas armadas que velan por su integridad y por la ética de sus integrantes. Hoy estamos impulsando mejores leyes. Pero tal vez, lo más importante de la estrategia es el intenso trabajo que estamos desarrollando para fortalecer el tejido social, porque estamos conscientes de que necesitamos una sociedad cada vez más cohesionada, que abra oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos y que cierre los espacios a la delincuencia. Precisamente Juárez es un ejemplo de lo que queremos hacer en todo el país. Con la estrategia Todos Somos Juárez hemos trabajado de la mano con la comunidad para restaurar el tejido social dañado por años y quizá décadas de abandono de los gobiernos. Así construimos nuevos planteles de bachillerato, ampliamos nuevas instalaciones de educación superior, otorgamos becas a niños y jóvenes juarenses para que puedan seguir estudiando y forjándose un mejor futuro. De la misma forma, hemos construido bibliotecas y museos, se han rehabilitado salas de lectura y se rescatan una veintena de espacios públicos para convertirlos en canchas deportivas y espacios de convivencia que permitan un sano desarrollo. En el marco de esa estrategia impulsamos proyectos productivos que permitan generar empleo para los juarenses. Hemos ampliado la red de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y darle la seguridad de que sus hijos estén bien cuidados mientras llevan ellas el sustento al hogar. En suma, estamos construyendo con la sociedad una ciudad Juárez de oportunidades donde la delincuencia no tenga cabida. Una sociedad más cohesionada que cultive los mejores valores de los mexicanos. La honestidad, la generosidad y el amor al trabajo como única fuente de ingreso y de bienestar. No vamos a dejar solos a los juarenses y seguiremos trabajando con ustedes en la construcción de un futuro mejor. Y como lo estamos haciendo en Juárez, seguiremos con el esfuerzo en todo el país, seguiremos combatiendo a los criminales, sembrando con instituciones más fuertes y con acciones más firmes para reconstruir el tejido social, la semilla del México más seguro, justo y próspero que todos anhelamos. Muchas gracias.